Si es confesable no sé si es tan vicio, pero supongo que tirarme al chocolate... Un vicio confesable, tendré que decir a alguno que se pueda confesar y eso es muy fácil, comer chocolate. De Star Wars, sin duda Han Solo. Mi superhéroe de la infancia, sin duda el Capitán Trueno. De Harry Potter me gusta mucho la niña Hermione, porque es sin duda la más lista, la que tiene más gracia y más personalidad. Por mucho que Harry sea el mejor mago, Hermione tiene más gracia. Mi animal favorito seguramente es el pulpo. Frequín es ir por la montaña, ¿no? Pues ir por la montaña, mirando cosas. Si no es un aburrimiento.